La Lili, está buena Bueno, llanto No, si es que los ojos no me dañe el video No, si es que los ojos no me dañe el video Ya acabo ya ¿Te gustó llanto? Sí, está dura Ay Dios Ya llanto, sobreviviste a slingshot Seguro Yo quiero hacer aquella, ya llanto Ay, coquilla Ya que está en un video Ya llanto, ya llanto Ya llanto, ya llanto